Hola a todos y a todas, vamos a ver en este vídeo una serie de ejercicios, estiramiento y automasaje, técnicas de automasaje para mejorar, prevenir o ayudar a tratar la facilidad implantada. Hay que recordar que es muy útil la valoración de un podólogo también para pautar las posibles plantillas y aparte los tratamientos tienen que ser individualizados porque dependerá de la causa, pero esto nos puede ayudar un poco a orientarnos. En primer lugar vamos a empezar por los ejercicios, vamos a hacer tres ejercicios, el primero, la idea va a ser fortalecer la planta de pies, es decir, los músculos intrínsecos de pies, el primero nos colocamos sentados con los pies en una toalla, descanso, y vamos a ir con los dedos, con todos los dedos, haciendo así, pero con el pie, con los dedos del pie. Vamos recogiendo la toalla, varias veces, y volvemos a estirar, varias veces, por lo menos hacemos cinco o seis recogidas cada vez, y es importante implicar todos los dedos, esto nos va a ayudar a fortalecer la musculatura intrínseca de pie. Volvemos a estirar, lo hacemos por lo menos diez, quince veces, cinco recogidas, unas diez, quince veces, volvemos a estirar, y lo hacemos varias veces, pero eso es siempre importante recoger, utilizar todos los dedos del chico incluido. Vale, y volvemos a estirar. Ese sería un ejercicio, ya dicho, es diez, quince veces a realizar. Y otro, podría ser, nos colocamos en esta posición, pero podemos tener sentado en el suelo algo para tener aquí un apoyo, de hecho, voy a apoyar aquí. Nos ponemos la, con la mano tiramos de los dedos hacia nosotros, pero tampoco hace falta forzar, no es estiramiento. Y ahora, con los dedos, con todos, empujamos la mano, pero la mano no permite que los dedos muevan. Es decir, es una contracción isométrica. Aguantamos ahí unos diez segundos, lo que estoy haciendo es, con todos mis dedos, empujar mi mano hacia allí, a presión plantar, aguantamos unos diez, quince segundos, relajamos. Pasemos otra vez, y lo mismo lo podemos hacer unas diez, quince veces, diez segundos de contracción aproximada, relajamos. Otra vez. Vale, ese sería otro ejercicio, hacer varias veces. Ahora, otro, podemos utilizar una goma, pero podemos utilizar también una toalla, un lazo, una cuerda, o incluso el dedo de la mano. Pero bueno, lo voy a hacer con la goma. Nos ponemos igual que antes. En este caso, la goma tira el dedo hacia nosotros, y en primer lugar, me lo he puesto solo sobre el primer dedo, sobre el dedo gordo, y con nuestro dedo, empujamos hacia allí, hacia presión plantar, y esta vez sí, ganamos. Y va el dedo a presión plantar con la resistencia que ejerce la goma. Luego volvemos y aguantamos también. El dedo va aguantando la resistencia. Vamos a presión plantar, y volvemos. Vale. Exactamente lo mismo, pero esta vez con todos los dedos. Nos lo ponemos en todos los dedos, lo que tengamos, y vamos a presión plantar, pero no con el pie, solo con los dedos. Vale. Vamos a presión plantar con todos los dedos, y volvemos. Vamos, y volvemos. Vale. Ese sería otro ejercicio a realizar. Estos son cuatro ejercicios, nos pueden ayudar bastante a prevenir una recaída, o a prevenir incluso aunque no la hayamos tenido. Vale. Ahora vamos con el masaje, el automasaje. Vamos a utilizar varias cosas. En primer lugar, una pelota, que puede ser, por ejemplo, esta es de masaje, pero puede ser una de golf, una de tenis, o cualquier cosa. Cuanto más dura, más fuerza va a aplicar. Y lo que vamos a hacer es que nos la ponemos en el suelo, podemos estar sentados de pie, de pie vamos a aplicar mayor fuerza, y vamos a empujar, bueno empujar, automasajear la planta de pie. Lo que hace es que la pelota desliza en diferentes direcciones, transversal y vertical. Y podemos ir sobre toda la fascia, y podemos incidir en las zonas que más nos molesten. Normalmente es esta zona, es la fascia y plantar, pues aquí nos quedamos y aquí incidimos. Podemos hacer pequeñas circunduciones también. Y cuanto más peso echemos, pues más profundo se va a embajar. Otra cosa que podemos utilizar sería, por ejemplo, un colcho, lo mismo, lo colocamos en la zona que nos molesta, es bastante duro, y ahí ejercemos la presión. Pero vamos, preferible yo creo la pelota. Y otra cosa que también podríamos utilizar, una botella de agua congelada, la enrollamos en una toalla. De esta manera estaríamos quitando el frío, también la podemos hacer con frío. Aquí la enrollamos, está bastante dura, y aquí lo mismo, ejercemos el peso, en las zonas que nos molesten. Y lo podemos hacer por toda la fascia. Y lo mismo, podríamos hacer sin toalla. Está bastante indicado, ahora mismo con el hielo, aparte del masaje, es frío, es un masaje de frío. Y está bastante indicado para después del entrenamiento, para fases más agudas de molestias. Además nos va a ayudar ya no solo el masaje como tal, sino que es antiinflamatorio y un poco analgésico. Vale, ese sería el otro masaje. Y una de las causas fundamentales de la fascia implantar, el acortamiento de la cadena posterior, gemelos y inquietividades, entonces también sería muy interesante el masaje con el foam roller, que ya hemos visto en otros videos. Y lo podríamos hacer con foam roller, o como ya dije, una botella de agua congelada, pero más grande que esta, como la botella de litro y medio, la enrollamos ahí y utilizamos el foam roller. Principalmente, gemelos, óleos y criotibialos, cadena posterior. Y ahora vamos a ver varios estiramientos. En primer lugar, el estiramiento de la fascia. Nos sentamos y vamos a llevar el pie entero a la flexión dorsal y nos tiramos de los dedos hacia nosotros. Aquí ya si tiramos, forzamos para que esté tirando toda la fascia. Sería todo esto. Es importante que todos los dedos se vengan hacia detrás. Y la flexión dorsal máxima. Como ya he dicho, la cadena posterior es muy importante, por tanto, estiramiento de cadena posterior, que ya hemos visto también muchos de gemelos, sóleos y criotibiales aislados, pues ahora aquí podemos estirar toda la cadena posterior. Si llegamos a los dedos bien, si no llegamos, pues nos ponemos la toalla por aquí, que coja también los dedos y estiramos. Hay que flexionar desde la cadera, no aquí abajo, sino desde la cadera. La punta de los pies tira hacia nosotros, los dedos también. Para eso está la toalla, nos ayuda. Si llegamos con la mano, pues mejor. Y estiramos desde la cadera a la flexión y también podemos meter la barbilla al techo. Y notaremos toda la tirante desde la planta del pie. Toda la cadena posterior hasta arriba. Aguantamos ahí, como ya dije, podemos hacer un estiramiento de unos 15 segundos. Ahí ganamos un poquito de movilidad, es decir, vamos más allá, aguantamos otros 15 segundos y lo hacemos una vez más. Volvemos a ganar un poquito de movilidad y aguantamos otros 15 segundos. Y ahí termina el estiramiento, aproximadamente 45 segundos. Ahí sí. Y aunque ganar en movilidad sería, pues, ir desde la cadera hacia allí. Sería interesante como uno de los síntomas principales de la facitis plantar es al levantarte por la mañana. Entonces es muy interesante que antes de dar el primer paso, eso ocurre porque se retrae la fascia durante la noche. Entonces es muy interesante que antes de dar el primer paso, en la cama mismo, pues hagamos este estiramiento para ir estirando los opciones más leves. No llegamos hasta el máximo porque si no nos va a molestar. Pero para ir estirando suavemente la fascia antes de dar el primer paso. Y si hacemos este, pues también mejor. Y luego un último estiramiento que vamos a ver, que también es de la cadena posterior entera. Utilizaríamos algo como pared, como pared. Y lo que hacemos es, nos tumbamos. Aproximadamente 90 grados, es decir, el culo es lo más pegado a la pared posible. Palmas de la mano mirando hacia el techo. Y lo que tenemos que hacer, lo vamos a acompañar de la respiración. En primer lugar, cogemos aire. Y cuando soltamos, vamos a tirar de los dedos hacia nosotros. De los dedos de los pies hacia nosotros. Y como si quisiéramos llegar con el talón hacia el techo. O sea, de los dedos del pie hacia esto, una flexión dorsal. Las palmas de las manos las dejamos así. Y a la vez que soltamos y hacemos eso, metemos la barbilla al pecho. Vamos a hacerlo. Cogemos aire. Y al soltar, hacemos eso. Primero los pies y después la barbilla al pecho. Bueno, a la vez. En un estiramiento, aguantamos ahí un poquito. Relajamos. Cogemos aire. Es un estiramiento muy bueno, muy completo, desde la planta del pie, toda la cadena posterior. Vamos a hacer una vez más. Cogemos aire. Y aguantamos, ahora le soltamos. Tiena lo más estirada posible. Y vamos a notar la tirantea, que estiramente por aquí. Incluso nos puede molestar este estiramiento. Este estiramiento sería muy bueno también hacerlo. Eso con la respiración. Lo acompañamos de varias respiraciones. Y ya está. Hasta aquí sería el video de hoy. Importante eso. Recordar que el tratamiento debe ser individualizado. Que no es solo con esto ya se me va a curar. Sino que hay que ver las causas. Hay que ver unas posibles plantillas. Y todo. Espero que os sirva la ayuda. Y listo.